Para agregar saturación si tenemos NVIDIA vamos a venir acá a la pantalla de inicio, vamos al clic derecho, vamos a venir donde dice panel de control de NVIDIA y vamos a abrirlo. Cuando ya lo tengamos abierto vamos a venir a esta opción que dice ajustar la configuración del color de escritorio y acá les van a aparecer, si tienen varios monitores, les van a aparecer varios monitores para seleccionar, seleccionan el que utilizan para jugar al Counter Strike, yo en este caso tengo uno solo, así que dejo este. Y después venimos más para acá abajo y donde dice Digital Vibrance vamos a subirlo. ¿Qué valores vamos a poner? Yo les recomiendo que si quieren aumentar la saturación pongan entre 60 y 80, más de eso porque ya se ve bastante feo los colores. Yo lo dejo en 70 que me parece bastante cómodo y luego de esto le van a aplicar. Si en el futuro quieren sacarlo vienen a este mismo lugar y lo vuelven a poner en 50. Si tenemos AMD o una laptop vamos a descargar la siguiente aplicación, vamos a buscar Vibrance UI y vamos a darle a este. Recuerden que dejaré el link en la descripción por las dudas. Y acá vamos a tener las dos opciones, descargar para PC o para laptop o notebook. Yo en este caso lo voy a descargar para PC. Vamos ahí, se descarga. Vamos a la carpeta donde se descargó el archivo. Le damos clic derecho, extraer aquí y después en Vibrance UI.exe le damos doble clic y acá ya se nos abre. Ahora es muy importante, tenemos que añadir el CS2 porque a diferencia del método anterior que era solamente para NVIDIA, este seleccionas la aplicación que querés usar y la saturación se va cuando estás en el PC. Es decir, solamente se añade la saturación cuando abrís el CS. Ahora para agregar el Counter Strike lo que tenemos que hacer es abrir el juego, es decir, vamos a Steam y lo abrimos normalmente. Y después cuando ya tengamos ese paso hecho vamos a venir acá donde dice Add, es decir, añadir. Le damos clic y nos va a aparecer, tenemos que buscar el archivo del CS2 que es este de acá. Y le damos doble clic y ya se selecciona y nos deja elegir el Vibrance que vamos a elegir, es decir, la saturación. En este caso también lo voy a poner en 80, en 70, perdón. Le voy a guardar y esto ya estaría. Como último, si tienen varios monitores y quieren que el Vibrance solo afecte en el monitor principal, le pueden dar a este botón de acá. Y recuerden, esto no lo tienen que cerrar, sino que simplemente lo dejan así o si quieren lo minimizan y ahora cuando entren al Counter Strike lo van a poder ver mucho más colorido. Si te sirvió el video no olvides suscribirte y acá te dejo otro video sobre cómo obtener más FPS que seguro te va a servir. Chau.